Saludos cordiales a las personas que acompañan el canal FD Automotriz, para esta ocasión tenemos una Jeep Cherokee año 2000, 6 cilindros a gasolina, 4.0 litros, este vehículo es de un cliente fijo, el señor se accidentó con su carro, hace ya una semana o un poquito más, nada iba rodando y se la apagó, se la apagó rodando, el señor lo llevó hasta su casa, me llamó, solicitó cita, está aquí una semana después, el señor ya hace tres o cuatro años, por consejo de mi parte, le di un consejo, le dije al señor, una recomendación se llama eso, por una recomendación de mi parte le dije que comprara la bomba de gasolina para su coche, que la comprara completa y la guardara, y cuando el carro presentara algún problema o cosas, se la cambiáramos, generalmente la bomba comienza a dar problemas, nada para aprender, comenzaba síntomas, pero este señor en teoría se la apagó, yo no sé si el problema es la bomba, pero el señor me la trajo de una vez obviamente, le dije bueno tráeme la bomba por si acaso, si mi diagnóstico es bomba, se monta de una vez, de acuerdo, que vamos a hacer en este vídeo, vamos a hacer el diagnóstico paso a paso para ver porque el carro no enciende, ok, vamos a apoyarnos en los diagramas de cableado, en la información técnica y vamos a hacer como que dice el abc, ok, aquí estoy tratando de enseñar en este vídeo, es para las personas entusiastas y para las personas que están aprendiendo, ok, esa persona sabe lo todo, no le recomiendo este canal, porque este canal no está hecho para las personas sabe lo todo, de acuerdo, así que ya saben, lo sabe lo todo, vean otro canal que no sea el mío, comenzamos, qué vamos a hacer, el cliente dice no enciende, qué vamos a hacer nosotros, o sea, da marcha más no enciende, qué vamos a hacer, vamos a acordar lo que dice el cliente, qué debemos ver primero, identificar el problema, a ver si es problema de chispa, de gasolina o de compresión o un problema de inmovilizador, qué hacemos aquí primero, vamos a pasar switch, pasamos el switch, lo primero que vamos a ver es si apaga llave, apagó testigo, quiere decir que no está inmovilizado en teoría, vean, sacó switch, pasó switch, vean la llave del testigo del inmovilizador, él apagó, si estuviera parpadeando, si tenemos un problema, vean que subió la aguja de la batería, subió la aguja de la gasolina, pero por lo menos me interesa la batería, porque la aguja de la batería es una señal que viene del pcm, entonces está despertando en teoría, vieron, y otro dato muy importante, que apenas pasamos switch ahí, prende luz de motor, de manera inmediata, y apaga, entonces qué vamos a hacer, vamos a dar arranque, ponemos aquí esto en neutro, vamos a dar arranque, nada, ok, carro no enciende, de acuerdo, vean, vamos otra vez a dar, nada, ok, como siguiente paso que vamos a hacer, vamos a verificar si hay gasolina, antes de meter el escáner, vamos a verificar si hay gasolina, vamos a sacar aquí el tapón de donde lleva aquí, ok, donde se prueba, para ver si bota gasolina, alguien va a buscar un destornillador, ok, aquí tenemos, aquí deberíamos colocar el manómetro de presión, pero podemos apoyar aquí un poquito, dale arranque por favor, pasa switch primero, vamos a apoyar aquí en principio, vamos a apoyar, ya vale, expecte un segundo, vamos a ver, no tenemos nada, vean que lo estamos hundiendo, pasa switch por favor, está pasado, dale arranque, no tenemos gasolina, de acuerdo, será nada más problema de gasolina, tendrá buena chispa, todo lo demás bien, podemos hacer una pequeña prueba, ok, pero tienen que tener mucho cuidado, alí el spray, por favor, vamos a buscar un spray limpio de cabulador, para echarle aquí, para decir que el carro enciende, ok, con mucho cuidado alí, por favor, le vas a arranque como te diga, abre la chola un momento alí, por favor, sin darle arranque, abre la chola, dale arranque, dale, aceleradlo, aceleradlo, dale arranque, dale, bueno, si intenta prender, ok, entonces vieron que si le colocamos gasolina, ella va a prender, dale arranque otra vez alí, pieza chola, no tanto así alí, dale, 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 bueno, vieron que dio marcha, de acuerdo, entonces con presión de gasolina, señores, va a encender, ahora bien, porque no llega gasolina, hay que testear si está trabajando la bomba, cierto, tenemos que ver los fusibles, cierto, pero la ciencia de este vídeo es enseñarles cómo buscar los diaramas, de nada, de nada me sirve sacar acá el comprobador y chequeando fusibles tras fusibles, no es la idea, ok, y aquí en la leyenda, aquí no me dice, fue el pump, lo que me da a entender que, este es el relé de la bomba, el relé de la bomba es este, pero aquí no me da ningún fusible, puede ser uno de estos, que vamos a hacer, antes de comenzar a testear, todo va a ser lo loco, vamos a ver el principio del vídeo, lo que es la ciencia del vídeo, buscarle manuales, los manuales de servicio, vamos a buscar acá, al data, aquí, vamos a seleccionar el carro, que es un año 2000, año 2000, tip cheroqui, 4x4, le damos 4.0 litros, listo, que vamos a ver acá, diagramas, diagramas eléctricos, y vamos donde dice aquí abajo, acá, aquí, sobre entrega de combustible, sobre la bomba de gasolina, aquí, aquí vamos a llegar, aquí tenemos el diagrama, para ver, la computadora, tenemos acá, vamos a ver, fue el fútbol relé, donde está el fútbol relé, en la 8W33, este es 8W32, quiere decir, que al pasar la página, vamos a ver el relé, y su circuito, aquí está, entonces, aquí tenemos, bien, este es el relé de la bomba, obviamente que, esta es la parte del control del relé, y esta es la salida, es decir, aquí nace, de un fusible, fusible 22 de 15 amperios, en el PDC, fusible 22 de 15 amperios, aquí, también la lamparita de salir, fusible número 22, de 15 amperios, bueno, aquí no tengo la cavidad, aquí no me muestra la posición, pero eso me está diciendo, que es uno de los 15 amperios, vamos a ver si conseguimos la ubicación de ese, de ese fusible, ok, pero antes que nada, vamos a ver donde localizamos en el ALDATA, la posición de los fusibles, ya saben, fusible 22 de 15 amperios, entonces, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás, 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 en el panel principal, buscamos lo que dice, alimentaciones y tierras, aquí, y aquí vamos a buscar fusibles, vean, vieron, aquí está el PDC, cierto, aquí, no me da imagen, diagramas, acá, ¿cuál era el ALDATA? ¿cuál fusible era? ¿cuál fusible era? 22 de 15 amperios, fusible número 22 de 15 amperios, vamos a ver, fusible 22, aquí está, vean, el F-22, ¿cuál es? aquí, tráeme la tabla, por favor, la leyenda, fusible 22 de 15 amperios, vieron que ya sabemos la ubicación del fusible, por eso que yo hago el video, para explicarles esto, así que, por favor, algunas personas, sabero todo, ya saben, vean un canal, digno para ellos, aquí tengo un canal para que la gente aprenda, yo enseño mi experiencia, ok, entonces, vean, el fusible 22, es este, que está acá, aquí, el fusible 22 es este, ok, según la leyenda, vean que tenemos, uno de 15, uno de 15, uno de 20, uno de 15, cierto, aquí está, uno de 15, uno de 15, uno de 20, uno de 15, ciertamente es este, entonces, venimos para acá, ¿cuál es el fusible de la bomba? este, vieron, este es que vamos a revisar, entonces, vamos a usar este probador, también podemos usar una lámpara de prueba, pero me gusta este, porque alumbra bastante, y consume, vean, entonces, vamos a revisar este fusible, ¿vieron cómo está en perfecto estado? está en perfecto estado, tengo bueno el fusible, ¿de acuerdo? el fusible no está ido, ¿cuál es nuestro siguiente paso? vamos otra vez al diagrama, vamos otra vez al diagrama, disculpen, me salí, diagramas, diagramas eléctricos, vamos por acá, listo, entrega de combustible, fue el PON, acá, diagramas, la segunda página, ¿cierto? pasamos la página, aquí tenemos, ampliamos la imagen, aquí, ¿qué quiere decir? que el fusible está en perfecto estado, que debe llegar energía al relé, ¿será que el relé no está cerrando? y no pasa la energía hacia la bomba, ya que el relé, va a la salida del relé, ¿va a dónde? hacia la bomba de combustible, cuando el relé se activa, pasa energía, del fusible 22, hasta la bomba de gasolina, yo no quiero sacar el relé, no quiero ser invasivo, no quiero sacar el relé para revisar, no, yo lo que voy a hacer, vamos a subir este vehículo, en el puente, y vamos a llegar al conector de la bomba, ¿para verificar qué? modificar el cable verde oscuro con blanco, green dark con white, no sé si se pronuncia así, entonces, verde oscuro con raya blanca, y la tierra, ¿qué es? la tierra es un cable que va a chasis, BK, negro, ¿dónde va? aquí, al G302, vean que la bomba, el dibujo está representado, esta es la bomba de la gasolina, este es el circuito del motor de la bomba, el motorcito, y este es el circuito del flotador, yo ahorita no quiero chequear el flotador, quiero chequear es, bomba, pines 1 y pin 6, vamos a levantar este carro entonces, ali, levantarlo, ok, vamos a levantarlo, vamos a sacar esto de aquí, ok, levantarlo completo ali, dale, vamos a chequear allá abajo señores, no quiero sacar el relé, vamos a ver el componente directamente, ah ya va ali, Emerson, haga un favor un segundito papá, para que te montes en el carro, anda, para que pase el switcher, vamos a la segunda un momentico, ¿el amado para los pródigos? no, vamos a usar la pura lámpara, dale, que estoy grabando, para no alcanzar el video, dale, súbelo Lee, súbelo, vamos a subir el vehículo, vamos a llegar al coector de la bomba, ¿qué vamos a usar? esta lámpara, poner un terminal a tierra, del mismo coector, del otro terminal a la positivo, si al pasar el switch, esto ilumina, está llegando todo, para que la bomba trabaje, ok, pasan dos cosas, o se quedó sin gasolina, o la bomba dejó de trabajar, si llegara, la corriente y la tierra, vamos a ubicar eso de una vez, para no pausar el video, la ciencia que usted, trae los diagramas, van a ver como trabaja el sistema, esa es la ciencia, de nada sirve revisar lo loco, nunca van a aprender nada, por eso que tienen que tener la información técnica, enganchalo, listo, ok, trae para acá el probador, vamos a llegar acá, ahí tenemos, este es el conector, de la bomba, en principio, que vemos, está conectada la bomba, vieron, tienes tu clip y todo, la bomba está conectada, ok, que vamos a hacer, vamos a desenchufar la bomba, y vamos a medir aquí en el conector, Ali, desconecta la bomba, por favor, desenchufela, también conectada la Ali, si verdad, si, si, este es nuestro niador, Ali por favor, vamos a desconectar la bomba, señores, y vamos a medir los cables más gruesos, verde con blanco, y negro, Ali está buscando ya el estornillador, que vamos a usar, ya saben, una simple lámpara de prueba, pero me gusta usar esta lámpara, porque esta lámpara, esta lámpara demanda corriente, esta lámpara demanda casi 6 amperios, entonces voy a saber, si generalmente, tengo suficiente amperaje, que llegase a la bomba, listo, ok, que vamos a hacer, vamos a medir aquí, ok, Ali, tráeme los terminales, del kit, por eso que voy a tener un kit de estos, o lo hacen de manera casera, como ustedes quieran, esto por favor, allá hay macho, entonces, podemos comprar algo así, o lo podemos fabricar, eso queda a su imaginación, vamos a Ali, que vamos a agarrar, los cables más gruesos, los cables más gruesos, aquí, disculpen, me confundí, aquí, son en teoría, este y este, ok, y vean que en verdad, si, este es verde, ahora aquí, por favor, Ali, listo, vieron que este es verde, con raya blanca, no sé si se llega a apreciar, bien, limpia un poquito aquí, aquí está, vean, verde con raya blanca, y este grueso que está acá, es el negro, es la tierra, entonces, vamos a agarrar, aquí, en los dos más gruesos, le vamos a meter los terminales, y vamos a medir, anda listo, por favor, ahorita lo acomodamos, vamos a usar la lámpara de esta, como si fuera la bomba, conectamos el positivo y negativo, eso es todo, ok, agarramos esta lámpara, que está acá, permíteme aquí la lámpara, listo, ponle un clic, a un terminal, y otro en otro, no importa como ustedes lo pongan, es una simple lámpara, ella va a encender, así ustedes inviertan los cables, ok, Emerson, pasa switch, vean como ilumina, perfectamente, por dos segundos, quita switch, pasa switch, perfecto, Emerson, da el arranque durante 10 segundos, vean que no se cae, listo, está perfecto, listo Emerson, vieron, ya no tenemos que impresionar más partes del cableado, no tengo por qué sacar el LED de la bomba, no tengo por qué, por qué, impresionar otros circuitos, simplemente, vamos a bajar el tanque, para reemplazar la bomba, ok, le dije hace unos minutos, que puede ser que se quedó sin gasolina, o que la bomba dejó de trabajar, ok, vamos a escuchar si la bomba trabaja, Emerson, ya va Emerson, ali, enchufala un momento, para ver si le llegamos a escuchar, enchufa la bomba, vamos a ver, pero no creo, porque yo creo que este señor, le tuvo que haber echado gasolina, antes de traérmelo, está conectado, ok, pasa switch, nada, no se escucha nada, aquí ya se ha ido así, no lo hace, quita el switch y pásalo, nada, eso está muerto, señores, vamos a bajar, vamos a bajar el tanque, para reemplazar bombas, vieron, eso es todo, corroboramos la sospecha, y bomba de gasolina, ya saben, la ciencia es aprender, a través del video, ok, una pausa, y vamos a bajar el tanque, antes de proceder, a desmontar el tanque, vean el estado de esta batería, vean el estado de los bornes, que vamos a hacer, la batería se va a sacar, para ponerla a cargar, porque ya está deficiente, entonces mientras duramos la reparación, la batería se está cargando, de último, lavamos bien esto, con agua caliente, le ponemos una malla de bornes, y ponemos estos usos sitios, y que vamos a hacer, montar la bomba de gasolina, eso es todo, pausamos y seguimos, bueno señores, ya leí bajo el tanque de gasolina, está el tanque, la gasolina de la Cherokee, ahorita vamos a limpiar, para remover y reemplazar la bomba, antes de montar esta bomba nueva, vamos a dar, a revisar, los dos circuitos, el circuito del flotante, y el circuito que acciona la bomba, como sabemos, cuáles son los cables del flotador, es fácil, agarra la bomba por favor, los cables del flotador, siempre son los más delgados, estos que está aquí, más gruesos, son los cables, que alimentan la bomba, el negro, y el naranja, y los más delgados, tenemos acá, este que está acá, color canela, y, este que está acá, entonces, los cables más delgados, son los del circuito flotador, aquí, de acuerdo, vamos a ver si está trabajando bien, ¿cómo lo vamos a hacer? con el multímetro, Ali, por favor mire, vamos a tomar multímetro, para medir resistencia, entre esos dos cables, y vamos a levantar y bajar, lo que es el flotador, ok, ahí, vean, aquí, con el tanque vacío, nos marca, 267 ohms, recuerden, el símbolo, vamos a levantar, el flotador, para ver como marca, ella va descendiendo, la resistencia, y cuando estamos full, marca 25 ohmios, 20 ohmios, a la mitad, 112, y al final, 268, quiere decir, que está en perfecto estado, la resistencia del flotador, ok, entonces, ya sabemos que el flotante, está en perfecto estado, no trabaja ningún defecto, ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a inyectarle, tierra y corriente, a la bomba, darle por pulsos, con el power pro, para ver si la bomba trabaja, a ver si escuchamos, la vamos a funcionar, tenemos aquí una batería, ok, y, ¿qué vamos a hacer? con dos agujas, que están acá, se la vamos a poner aquí, los cables gruesos, y le vamos a inyectar corriente, y tierra, ahí es donde van los cables más gruesos, entonces, el power pro, para el power pro, agarramos una de las tierras, ok, tenemos que respetar aquí el orden, ok, ¿cuál es el cable negativo? este, ok, este es el cable que va para el negativo, para la bomba, el cable negro, el otro cable, ahí ponlo, aquí, en el power pro, listo, ok, por lo menos acá, no me está marcando nada, quiere decir, que no está bien conectado, allá, ahí, no me está haciendo bien contacto, ok, no me está haciendo bien contacto, ya que me debería marcar, me debería marcar tierra, ¿está bien puesto? ¿hmm? aquí está ya bien puesto, ¿está bien puesto? bien, debería haber tierra, debería marcarme tierra, porque, es la continuidad de tierra, hacia, hacia cable, ve bien, o por la parte de atrás, como tú quieras, no me quiere marcar nada, no sé por qué, ok, vamos a pausar un segundo el video, para testear allá bien, ok, vamos a pausar un segundo, retomando señores, cambiamos el cablecito este, que tenemos de prueba, porque este está dañado, estaba abierto interno, por eso que no me daba continuidad, ¿de acuerdo? le va a dar continuidad con masa, ¿por qué? porque por un lado, estamos inyectando masa, y está retornando, ¿cierto? vamos a ver si se escucha, escuchen, déjenme estar el piquito, disculpen, voy, listo señores, ya, con dos o tres probaditas, listo, la vamos a estar trabajando, saca y listo, listo, entonces esta bomba, ya se probó, la bomba, funciona, se probó, el flotador, ¿qué vamos a hacer? saca esto aquí, y listo, ok, limpiamos eso bien, sacamos, montamos, y, para arriba del vehículo, vamos a sustituir la bomba de gasolina, para los que tienen Cherokee, Cherokee, del año 98 en adelante, usa este número, la marca Carter, hubo un tiempo que le fabricaba Mopar, es decir, ustedes compran una bomba, marca Mopar, y venía, una bomba Carter, así que, marca Carter, la recomiendo, es una marca americana, y esta bomba, creo que cuesta, son 160 dólares, si no me equivoco, existe, quien cambie la pila, si, se puede cambiar la pila interna, pero para cambiar la pila interna, usted también tiene que comprar, el regulador de presión, si usted cambia una cosa, y no cambia la otra, la bomba le dura días, entonces, cuando usted compara el precio, de la pila, y en medio del regulador de presión, va a dar casi igual, que lo que cuesta la bomba completa, hablando de buena marca, entonces usted compra la bomba completa, trae el flotador, trae todo esto, trae el filtro, la malla, todo perfecto, y usted monta esta marca Carter, eso es para que dure años, años, de verdad, esta bomba no sé si es la original, pareciera que sí, porque no tiene rastros aquí de golpes, ok, pareciera que es la original del vehículo, es decir, la bomba original, pareciera que duró, ¿cuánto? 17 años, bueno, para no hacer este video muy largo, simplemente vamos a sacar la bomba, sacamos la gasolina, montamos la bomba nueva, armamos, y vamos a montar en el carro, y para el siguiente corte, vamos a emprender el vehículo, se me pasó decirle, que hay una herramienta especial, para ustedes colocar acá y aflojar, pero nosotros la tenemos, nuestra herramienta especial es, esto que está aquí, sin embargo, esto, pensaba porque, como está original, está demasiado duro, está trabado, entonces, le damos un par de golpes, y lo que estamos es, comenzando a dañar la pieza, la idea no es dañar la pieza de los clientes, de acuerdo, como está demasiado duro, nosotros vamos a usar un zuncho, esta pieza que es para sacar filtros de aceite, de camiones, ok, entonces, vamos a usar esto, para aflojar esa pieza, dale, vamos a ver si tenemos éxito, a la hora de aflojarla, al revés, al revés, exactamente, es así, ok, dale, al revés, vamos a ver si podemos, si tenemos éxito, vamos a ver, no, lo que hace en coger, dime, lo que hace en coger la pieza, no, pero dale, dale para ver, dale para ver, dale para ver, dale, dale, nada, nada, vamos a buscar otro método, señores, vamos a grabar el reemplazo de la bomba, ok, le estábamos dando golpes con esto, que era esta herramienta especial, pero estábamos dañando más bien la pieza, no es la idea, porque en realidad existe una herramienta, que usted la coloca aquí, y gira, como un zuncho, entonces agarramos este que está acá, que no tiene tanto filo, le vamos a dar acá, ok, dale, dale con cuidado, que eso está duro, el agarro aquí, dale duro, ahí está, listo, dale con cuidado, para no dañar la pieza, vieron que el martillo, y el cincel, jamás van a pasar de moda, dale, listo, ponlo derechito, para no dañar sin el filo, listo, ahí sale, ahí sale, ahí sale, no, todo está duro, bueno, siga dándole, siga dándole, siga dándole, vean, vean, antes de sacar la posición, donde estaba esto ahorita, no, ok, y aquí tiene una flechita, y una flechita, que le indica a ustedes, donde van a poner la bomba, dale, vaya, dale, vale, aquí no está Emerson, porque no está ya, resolviendo con una gran Cherokee, haciéndole una adaptación, problema eléctrico, listo, listo, vale, antes de sacar la bomba, limpiamos, para que no haya, tierra hacia el interior, vale, podemos sopetear, como ustedes quieran, ok, podemos soplar, con una pistola de aire, la ciencia, es que no caiga nada, dentro del tanque, ustedes ven como limpian, así de sencillo, ustedes ven como limpian, ok, listo, saca la bomba, con cuidado, con todo y goma, eso está trabado, más gasolina, imposible, es decir, el dueño, si le echó gasolina, vean como está esto, vean como está ese filtro, levántalo, vean, vean esto, vean, tenemos que cambiar esa gasolina, señores, hay que cambiar esa gasolina, ok, no podemos usar esta, no la podemos usar, y esta gasolina, se contaminó, de acuerdo, esta gasolina, la vamos a usar, para qué, para lavar piezas, ok, que vamos a hacer entonces, ahora si pausamos, señores, vamos a vaciar el tanque, lavamos el tanque, montamos la bomba, y, a echarle gasolina nuevamente, aquí estamos drenando la gasolina, vamos a ver si logramos apreciar aquí, no sé si logra apreciar, eso está sucio, ahora vamos a mostrar, vean, saca, saca, saca eso, por favor, listo, vean todo lo que tiene sucio el tanque por dentro, ¿vieron? ahí se perdió el enfoque, muy doble, ¿vieron? por eso que esta gasolina, se va a botar, listo, por otra vez derecho, ok, entonces esa gasolina, nos va a servir, aunque la demos clarita, para lavar piezas, ok, ya saben, lavamos, montamos, y ya, la importancia siempre de revisar, no se confíen, no monten una bomba nueva, en una gasolina contaminada, recuerden eso, señores, van a dañar aquella bomba, recuerden, ustedes tienen que garantizar su trabajo, para eso el cliente les paga, también tienen que saber cómo cobrar, para no regalar su, ok, así que bueno, listo pues, a montar la bomba, ya se limpió el tanque, ok, ven que el tanque ya está limpio, ya está limpio, vean cómo quedó la gasolina, después de limpiar el tanque, toda negra, ok, vean lo que tiene aquí el filtro de la gasolina, el filtro de abajo, levanta por favor, vean lo que va a salir, vean, vean, puro, puro lodo, aquí, voy, vean, vieron, pura porquería, miren, lo que tenía el tanque, puro sedimento, ok, probablemente esta bomba se tapó de sedimento, y dejó de funcionar, también obviamente los años, ¿no? muchos factores influyeron en eso, bueno, disculpen tantos cortes, ¿no? ahora sí, a montar la bomba, en su sitio, ponemos la goma nueva, ok, la bomba de gasolina, vamos a echar un toquecito aquí de grasa, anda, para que entre bien, anda, vamos a echarle grasa aquí en la goma, en la envoltura de la goma, para que no se vaya a morder, porque si se muerde la goma, y llenamos el tanque de gasolina, comienza a fugar, ok, ve que tiene aquí una flechita, la flecha, que indica, donde vamos a colocar la bomba, ahí, un poquito de grasa, listo, ok, ya muy bien ahí, ahora que vamos a hacer, la bomba, con mucho cuidado, agarra aquí un momento, vemos aquí no está salido, agarra aquí un momento, ok, está bien sujeto aquí la bomba, listo, montalo, hay que tener cuidado, para no morder la goma, porque si no, como le dije, fuga a gasolina, suena así, porque tenemos varios carros prendidos, en observación, aquí, aquí se está mordiéndole, con el tornillador, podemos hacer eso, ¿entró? listo, entonces, ¿qué verificamos? el borde este, que el borde de la goma, no se haya mordido, para la lámpara, ok, está todo correcto, este lado, ¿li se mordió? no, no, ok, vemos, no se mordió el borde, de la goma, está bien asentada, ¿cierto, Tali? voy a verificar otra vez, por si acaso, por favor, todo alrededor, ¿está bien? bien, perfecto, ok, vean que está la goma puesta, ¿vieron? la goma ya quedó puesta, quedó en su sitio, verificamos acá, con el dedo, ok, listo, para adentro, ok, ¿qué vamos a hacer? le ponemos la tapa, esta tapa, esta, por aquí, que la flechita esté apuntando hacia afuera, ahí, listo, vamos a enroscarla, hasta que llegue a tope, apretamos bien, y le damos unos golpecitos, con un cincel, y se acabó, a veces tedioso, porque no quiere entrar bien la tapa, ¿no? ahí está entrando de lado, ¿vale? ahí está comiendo la goma, la tapa, hay que tener paciencia para esto, ¿ok? hasta que la goma entre bien, aquí no, está entrando mal, vamos a hacer una pausa, para enroscarlo bien esta etapa, pero señores, ya se montó la bomba, y gasolina, que estaba aquí en el tanque, tuvimos como media hora, sufriendo, para poder enroscarla, la verdad, es que nos costó mucho, de verdad, pero bueno, se montó la bomba, ya se montó el tanque, se le añadió combustible nuevo, recuerden que esa es la bomba vieja, les dije hace unos minutos, que era original, presumo yo, entonces aquí está el cliente, el amigo Nelson, ¿la bomba es original entonces? original, original del carro, 17 años pidió reemplazo, después de 17 años, estás viendo, ¿no? ok, entonces ¿qué hacemos? ahorita si le pegamos el manómetro, para poder depender el vehículo, y garantizar de que la presión sea la correcta, Nelson, pasa el switch, por favor, no, tú mismo, tú mismo, no importa, medio, venga, 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 pasa primero el switch, para ir cebando, cebando la bomba, ok, vamos a ver si prende, pasa el switch, aquí lo pasamos, ok, acuérdate que todavía tiene aire, quita la llave, pasa el switch varias veces, de que la presión ya no se devuelve, hace años, hace cuánto tiempo fue, ajá, hace cuánto tiempo fue que te pedí la bomba, la bomba de gasolina, cuatro años, cuatro años, como requiere, como mantenimiento preventivo, cierto, esa es parte del asesoramiento, que te dije yo, compre la bomba y guardarla, guardarla, ok, 200 dólares, 200 dólares, más de flete, bueno, pero el tiempo era más económico, comprarla, era más accesible, los dólares siempre sido caros, bueno, sí, bueno, pero hace tiempo lo volviera era mejor, era más económico, de conseguirlo, bueno, entonces ese accidento, y le dije, trae la bomba una vez, cierto, si la bomba se monta ya, iría, listo, ahora sí, señores, vamos a darle arranque, dale, me se pone neutro, dale arranque, hay que meter, listo, ya toque señores, vea la presión, según manual, 48 PSI, más, menos 5 libras, de acuerdo, esa información sale en el data, ok, apaga el carro un momento, Amazon, apagalo, ok, apagamos el vehículo, tenemos que esperar 5 minutos, a ver si la presión baja, de acuerdo, para probar que, para probar el regulador de la bomba, y para probar que no haya fugas, en los sellos de los inyectores, recuerde, pues solo probamos un rato, préndelo Amazon, por favor, listo, ya encendió, que hay que hacer, hay que mantener este carro, una hora, dos horas prendido, dar una prueba de carretera, ok, verificar que la presión está todo correcto, y listo, se arma y se entrega, ok, de esto no te vamos a dar una prueba de carretera, amigo Nelson, ok, entonces, vamos para Higuerote, sí, recomiendo que cambie este relé, hoy tenéis eso, este relé es de la bomba, ok, como este relé original, ya ha trabajado mucho, entonces yo recomiendo, poner un relé nuevo, de acuerdo, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, la experiencia personal, es que yo recomiendo siempre, cuando cambien una bomba de gasolina, o la pila, como ustedes quieran, cambien también el relé de la bomba, recuerden, o el pom, ok, bueno, espero que les haya gustado el video, el amigo Nelson, que no nos quiera visitar, le vamos a dar like, está bien, si les gusta, bueno, está bien, al amigo Emerson, ok, y bueno, ya saben señores, este video trató, de los procedimientos básicos, para revisar, un carro que no enciende, en este caso, bomba de gasolina, bueno, muchísimas gracias señores, hasta una próxima oportunidad, y gracias, y y y Gracias.